Entre un silencio y un te quiero, la estrella es mi beso fuego Una y otra vez como hielo al sol, yo me desintegro en las cargas de tu amor En clase de mi te pierdes dentro, y vivo todo en un momento Puedo abrazador, mil grados de pasión, rochas de cristal, me encienden en la noche Todos mis caminos para ti, en pleno vuelo, corren mil hormigas por mi piel de sus alas Ya las dos mujeres se hacen puta, sin respiro, sin control, beso aberto, sin temor Tú y yo, amando amor Todos mis caminos para ti, en pleno vuelo, corren mil hormigas por mi piel de sus alas Ya las dos mujeres se hacen puta, no hay necesidad de un reloj, ven, 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 por favor Te hacen llegar al paraíso, en el momento más preciso Puedo abrazador, no hay necesidad de un reloj, ven, 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 ven La noche se hace un lugar Sin respiro, sin control Es un beso sin temor Tú y yo abandono Todos mis caminos van a seguir Siempre lo vuelo Corregido, sigo por mi piel Es un lugar La noche se hace un lugar Puedes ir a hacer un reloj Dejenelo por favor El tiempo de mi amor Es un beso sin temor Me despiro, sin control Es un beso sin temor Tú y yo abandono Todos mis caminos van a seguir Me despiro, vuelo Corregido, sigo por mi piel Es un lugar La noche se hace un lugar Sin respiro, sin control Es un beso sin temor Tú y yo abandono Si me despiro, sigo por mi piel Es un beso sin temor Me despiro, sigo por mi piel Me despiro, sigo por mi piel Perdón de mis caminos van a seguir Y duro